televidentes, seguidores de Bueno, un saludo muy especial de parte del servidor Sergio Trejos y del parejoso cuerpo de agente del Instituto de Nueva Ciudad de Pereira. Bueno, hay mucha información de parte suya, importante para nuestros oyentes y televidentes entremos en materia de inmediato, porque entró en funcionamiento las estaciones Tecnobici ¿En qué consisten? ¿Dónde van a estar ubicadas, doctor? Bueno, perdón, ¿con quién hablo? Álvaro Sí, sí. Ah, Álvaro, ya le reconozco la voz. Álvaro, qué excelente pregunta qué excelente noticia que tenemos para todos los pereiranos, para todos los usuarios de bicicletas. Quiero contarles que la Tecnobici es el primer sistema de mantenimiento tipo autoservicio de carácter público y gratuito en el país y básicamente son unas torres que cuentan con todas las herramientas necesarias para que la gente que usualmente utiliza la bicicleta pueda hacer su mantenimiento preventivo y correctivo. Tiene el martillo de goma, tiene los destornilladores el destornillador de pala, de estría tiene las pinzas tiene el tema de palancas para neumáticos, tiene inflador, tiene tiene el tema para reparchar o sea que esto es algo novedoso que aspiramos que la gente se anime a seguir montando bicicleta en la ciudad de Pereira y no solamente seamos la capital del Egino, la capital de la bicicleta y pues ahora garantizarle a los usuarios de bicicleta un sistema de seguridad que reitero permita hacer mantenimiento preventivo y correctivo a las bicicletas para que podamos rodar tranquilamente y disfrutar no solamente el paisaje cultural cafetero sino disfrutar de la ciudad y con esto contribuir a mejorar la movilidad y la calidad del medio ambiente en la ciudad de Pereira bueno, nuestro invitado doctor Germán Aguirre Muñoz el doctor Sergio Alexander Trejos García director del Instituto de Movilidad de Pereira si le quiero dar Álvaro los muy buenos días al doctor Trejos pues el es portador de noticias como estas pero también quería preguntarle por el manejo inadecuado que le dan muchos ciclistas en la práctica digamos deporte pero a la vez se volvió un transporte necesario para mucha gente desplazarse a su lugar de trabajo a su lugar de estudio doctor Trejos pero es que uno ve las bicicletas ya son como las motos se atraviesan por cualquier lado se van por el centro de las vías ustedes como van a regular esto como van a controlar esto como sancionar a una persona que atropella en una bicicleta a un peatón están incurriendo y eso lo ve uno permanentemente en las calles no solamente de Pereira sino de todo el país doctor Germán con los buenos días un cordial saludo efectivamente usted tiene toda la razón hemos con el aumento del tema de viciusuarios de la gente que utiliza también el transporte alternativo también ha aumentado no solamente la sinestralidad sino la sinestralidad y también ha aumentado la imprudencia y la impericia en los conductores de este caballito de acero ha aumentado digamos hemos tenido accidentes donde incluso ha habido víctimas fatales las bicicletas un porcentaje no está respetando los semáforos no está respetando los andenes que son exclusivos para peatones y por eso con el grupo de educación ya iniciamos los acercamientos absolutamente con todos los grupos de la gente que sale a montar en bicicleta nosotros pues hacemos la pedagogía en la Florida en la Sagacia en Arabia con autopistas del café hemos hecho durante por el corredor de Cerritos el corredor de la Condina y también hemos hecho en la variante de la Romina las respectivas campañas educativas pero esto no es suficiente que tenemos que llegar a educar más inclusive a sancionar los conductores de bicicletas no saben si en esa mayoría que son vehículos no motorizados y que también pueden ser sancionados pueden ser inmovilizados dentro del código de la Sagrada Tránsito está la infracción codificada como A y perfectamente la aplica para ellos pero ya con el grupo de educación día que nos vimos la semana pasada con el tema de Tecnobici y el tema de accidentalidad de bicicleta pues tomamos la decisión con el equipo de comunicaciones de la alcaldía el equipo de comunicaciones del Instituto de Movilidad y Educación Vial una campaña permítanme el término muy agresiva ¿no es cierto? y no es el término agresivo digamos una campaña que de verdad llegue a todos los ciclistas a todos los ciclistas para que comporten y reúnen su comportamiento en la vida y no solamente las infracias que les acabo de mencionar nosotros valoramos queremos saber que son una prioridad los ciclistas dentro de la pirámide inversa de la movilidad pero también le estamos teniendo el favor de que nos tenemos que regular autorregular ir a la India cuando estamos rodando tratar de obstaculizar la movilidad porque también hemos tenido quejas sobre todo en los corredores viales que conducen a Arabia y el corregimiento a Alta Gracia porque para algunos conductores obstaculizan la vida si bien ellos son la prioridad y pueden ocupar un carril a veces nos vemos en situaciones porque hemos tenido evidencia de que ocupan los dos carriles el tira y bajada y esto puede ocasionar accidentes de tránsito por aquí la solución mi doctor Germán es educación y campaña que iniciaremos ahorita en el mes de julio con este importante actor vial que es el ciclista bueno invitamos a los oyentes para que se comuniquen si tienen preguntas al 342 1050 en la línea de la emisora 342 1050 por whatsapp me llega una pregunta de un oyente dice que hacer también con los domiciliarios de plataformas en moto que se meten por andenes y no respetan nada y disculpe doctor Trejos mire ustedes tienen que ponerle mucho cuidado a esto doctor Trejos como autoridades de tránsito hagan el ejercicio cualquiera de ustedes hágalo usted como director de movilidad póngase en un semáforo para que usted vea los domicilios como se pasan los semáforos de una manera irresponsable pero es que eso es parece nomás hay 10 minutos para que vea cuantos cuantos se pasaron y eso me parece que atenta contra la vida de las otras personas porque alguien se está cruzando la vía porque pasó el semáforo en verde y resulta que el otro se la atravesó en rojo ahí es donde vienen los accidentes y ahí es donde vienen estas dificultades a mí me parece que esa pregunta que está haciendo nuestro oyente es muy atinente doctor Trejos no y yo le agradezco la pregunta y ante todas aceptar la realidad doctor Germán y al oyente tengo que reconocer y lo reconozco con dolor que los actos y hechos vandálicos han originado que nosotros utilicemos más de 20 agentes de tránsito en el tema de regulación donde no tenemos semáforización también eso ha disminuido nuestra capacidad de reacción y de control de manera personal ejerzo el control en las vías la semana pasada iniciamos con todas las empresas de domicilios en la calle hacer la labor pedagógica con ellos obviamente hay que hacerlo pero una vez a la vuelta de dos semanas que nosotros tengamos ya normalizada la red semáforica la gente que sigue e insiste en incumplir nomás de tránsito además porque usted lo acaba de decir el tema de semáforo en rojo esto es un homicidio posiblemente así no puede catalogar la fiscalía porque pasarse un semáforo en rojo sabiendo que pasa al peatón que pasa a la otra motocicleta al otro vehículo pues va a generar seguramente un accidente con consecuencias fatales para alguna de las personas involucradas entonces nosotros ya dentro del plan que tenemos diseñado apenas repongamos a la red semafórica pues vamos a hacer los controles diálogos necesarios para que la gente sobre todo usted lo ha dicho infortunadamente son los domicilios porque mantienen con afán y no solamente el semáforo están subiéndose en los antenes y todo eso pero le cuento que esta semana y la semana pasada ya tomamos carta en el asunto muchos han sido sancionados muchos inmovilizados vamos a colocar mano fuerte y mano dura mi doctor Germán aquí nos estamos conmigiendo públicamente apenas podamos hacer obviamente nuestras labores habituales que no la estamos haciendo lo tenemos que reconocer porque estamos regulando para las intersecciones semafóricas fueron vandalizadas pues hacer una ejercicio de autoridad conjuntamente con la policía nacional que nos fiesta el acompañamiento tenemos una llamada Jonathan ahí muy buenos días si muy buenos días amigos como amanecen muy bien gracias a Dios con quien hablo me alegro mucho le habla el señor Héctor Jonás Taborda Ramírez desde el parque industrial don Héctor que le quiere preguntar al director de movilidad doctor Trejos muchas gracias yo soy un hombre ciego de 63 años de edad acá en el parque industrial se cuadran los vehículos muchos al lado izquierdo incluso amanecen ahí cuando yo conducí vehículo siempre me estacionaba a la derecha dos cuando yo voy a abordar un taxi en el centro hacia el parque industrial me paro en la vía de las bicicletas he tenido contratiempos por ahí con los amigos de las bicicletas yo que hago si veo para mí para abordar el taxi entonces sería muy bueno que volvieran a recordar una campaña sobre educación vial y que nos den siempre plural la vía a nosotros los ciegos en los semáforos que Dios los bendiga muy amables y felicidades un oyente por acá también me escribe y dice doctor Trejos además de la campaña que van a hacer para los ciclistas cuando van a empezar a hacerle comparendos a los ciclistas que no respetan ni un solo semáforo listo voy a contestarle en el orden de las preguntas el primer señor del parque industrial efectivamente lo que dice ahora el plan de movilidad nosotros una vez restablezcamos las inversiones semafóricas nosotros vamos a disponer de cuatro unidades permanentes en el sector del parque industrial mañana y tarde y en la noche puestos de control adicional al anterior por su condición el señor puede solicitar que el vehículo público tipo taxi le pare en cualquier parte no es cierto ellos tienen un trato especial digamos así es de la norma si bien hay varias para estacionar para dejar y recoger pasajeros su condición le permite que él pueda abordar el taxi inclusive pues la ciclobanda compartida permite eso que usted estacione hay cuestiones de 30 minutos mientras se sube al taxi sin ningún tipo de inconveniente pero eso pues también hace parte del proceso que iniciamos en la parte educativa que tendremos que afianzar con el tema de los ciclistas y pues la persona que naciendo que cuando empezara a hacer los comparendos nosotros procedemos inclusive y movilizamos nosotros tenemos bicicletas que van a ser atarrizadas en este momento en el sitio de movilidad porque ya más de un año abandonadas pero si reitero el plan de movilidad consiste en más control para motocicletas que son los que más infrigen la norma una minoría pues que insiste en infringirla y el tema de bicicletas pues también vamos a controlar mucho no solamente el tema de semáforo a tener sino también el carril de solobús que nos invaden permanentemente el carril de solobús no es una ciclovía no es una ciclovan y por ende entonces a la vuelta de 15 días que reitero nosotros logremos establecer la red semáforica completamente en Pereira y salemos con la etapa estancionatoria porque los primeros 15 días de julio van a ser muy educativos para estos importantes actuales cuando ustedes le hacen el comparendo a un ciclista ese comparendo la multa es cuánto doctor Trejo esa es de cuatro salarios legales mínimos vigentes diarios y cuánto vale la bicicleta o sea que vale más el comparendo que la bicicleta puede generar inmóvilización pero genera inmovilización ¿no es cierto? en algunas ocasiones donde hemos visto que la persona pues tiene algún tipo injerencia en los accidentes pues se inmoviliza la moto la bicicleta pues eso es lo que le hace reclamar lo que pasa es que la norma es muy flexible con ellos y tiene cierta condescendencia porque es un importante actor real sin embargo bueno recordar que pues la sanción es bajita son 125 aproximadamente durante cualquier trámite que vaya a hacer la persona pues tendrá que colocarse al día y allí lo que tenemos que hacer es empezar a aquellos que se pasan el semáforo en robo que invaden el carril y que se suban los andenes infortunadamente empezar a movilizar para que nos duela un poquito el bolsillo tenemos otro oyente en línea muy buenos días con quien tenemos el gusto hasta ahora de la mañana señor de buenos días con Marino Zuluaga cuéntenos don Marino que le quiere preguntar al director a que corresponde el tema resulta que yo creería que la propia autoridad es la que debe dar como la catedra de como se debe utilizar las zonas de parqueo y las de no pero es indignante también el tema por parte de la propia policía cuando la calle 14 con carrera quinta está prácticamente invadida de motocicletas en unas jornadas la estación nueva que queda en la carrera novena con calle 10 prácticamente la andén y la acera está invadida por motocicletas de personal de la policía nacional y no las pueden retirar entonces también obstaculizan todo lo que es andén y obstaculizan todo lo que es la carrera novena al salir al viaducto y así sucesivamente el tema es zizagueo por parte de motociclistas si uno se pone a observar también ve los propios guardas de tránsito haciendo zizagueo entonces uno dice bueno si la propia autoridad que es la que debe conocer la norma no la aplica pues a partir de ahí todo el mundo dice no pues el policía lo hace pues el guarda lo hace pues que vamos a hacer nosotros y hay que agregarle doctor Trejos a la inquietud del oyente también lo de la policía la policía se toma el megabus se toma los andenes y no es precisamente en una persecución porque en una persecución pues hasta podría ser válido eso pero ellos se campean por las zonas del megabus entonces con qué autoridad ustedes le van a impartir un comparendo a un ciudadano cuando ustedes no están dando ejemplo doctor Trejos al oyente yo creo que tienen toda la razón ¿no es cierto? de manera personal se saben que yo salgo permanentemente en la calle yo mismo he procedido cuando la policía está invadiendo somos los primeros en llamar a dar ejemplo he discutido con ellos he discutido con mis agentes agentes de tránsito que se ha sorprendido hablando de la norma yo mismo lo voy a sancionar con el cuerpo de agentes que tenemos ellos tienen que dar ejemplo y además yo invito a la ciudadanía agentes de tránsito que van mal parqueados agentes de tránsito que van haciendo sin chaleco tienen que hacer la denuncia en el instituto de movilidad o a través de los correos institucionales para poder iniciar el proceso disciplinario y sea sancionado ellos tienen que dar ejemplo y con la policía nacional pues vamos a volver a tocar nuevamente puertas para que entre todos colaboremos y demos ejemplo todos demos ejemplo y pues obviamente tienen toda la razón en el sentido de que somos los primeros como autoridad no solamente en dar ejemplo sin cumplir la norma pero disciplinariamente hemos actuado al interior del instituto de movilidad la gente tiene una infrigulación sancionada y ya con la policía pues volveremos a conversar acerca del tema y a través de nuestro facebook y nuestro whatsapp nos pueden enviar las notas las fotos cuando o alinear 127 cuando haya autoridad que esté siguiendo la nota usted usted en lo que lleva director de movilidad de pereira ha sancionado por primera vez o algunas veces algún miembro de la policía nacional y algún agente de tránsito de su propia institución usted tiene forma de demostrarle a nuestra audiencia que si ha sancionado a sus policías y si ha sancionado a esas autoridades de tránsito policías de la policía nacional si hemos sancionado de manera personal lo hizo desde la pandemia en Ciudad Victoria por mal estacionamiento y tengo conocimiento de varios que han sido sancionados porque han venido a pedir la audiencia o han pagado el 50% del comparendo y los agentes de tránsito dos han sido destituidos por varias conductas entre ellas por infrigir el Código Nacional de Tránsito u otro tipo de actuaciones dos han sido destituidos en los últimos dos meses felicitaciones porque me parece que eso es lo que hay que hacer y a eso corresponde para que ellos entiendan que si quieren impartir orden el orden comienza por casa y la gente se queja mucho de eso no solamente el oyente sino que la gente dice pero caramba mire con qué autoridad van a impartir un comparendo cuando ellos son los principales en violar las normas Doctor Sergio Alexander Trejos García director del Instituto de Movilidad de Pereira perdóname un minutico dos minuticos más o menos para ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con usted invitando a los oyentes para que se comuniquen por el 342 1050 si tienen preguntas en la mañana de hoy me están enviando también preguntas a través del whatsapp sí doctor Álvaro porque es que es que hay que aprovecharlo hay que aprovechar al doctor Trejos y sabemos pues de sus ocupaciones pero mire es que queremos hablar con él del tema del pico y placa también es decir son varios los temas las campañas que ellos vienen adelantando el tema de la educación vial que me parece así que es importante exacto así que regresamos en un momento con ustedes este es el informativo del eje cafetero que buena que buena comunidad en el informativo del eje cafetero incentivando el reciclaje la cárter en convenio con más bosques ha construido 20 parques infantiles con madera plástica en 9 municipios de Risaralda es importante para la corporación contagiar a todas las personas que nos escuchan que es posible darle una oportunidad de uso a ese material que terminaría en un relleno sanitario Risaralda superó las 200.000 dosis aplicadas para COVID-19 y más de 72.000 risaraldenses han complementado su esquema de vacunación recibiendo las dos dosis de esperanza con autocuidado y vacunación le ganaremos la batalla al COVID porque la salud es sentimiento de todos gobernación de Risaralda razón está dispuesto a ir tras él queremos ser tus aliados juntos construiremos maravillosas experiencias momentos inolvidables de aprendizaje que serán herramientas para mejorar tu vida y la calidad de vida de todos somos una gran comunidad viviendo con una misión Universidad Tecnológica de Pereira un mundo de inagotables experiencias aguas y aguas el agua es vida salud de alegría el agua es bienestar el agua es un tesoro vital el agua es nuestra cuidemosla el agua es vida no la malgastes en el lavado de la ropa utiliza un recipiente para enjabonar no dejes la llave abierta si usas lavadora hazlo en ciclo corto aguas y aguas nuestra empresa ¿sabías que si operas maquinaria pesada amarilla sin los respectivos permisos podrías incurrir en un delito? recuerda que el desconocimiento de una ley no exime su cumplimiento si vas a operar maquinaria pesada amarilla infórmate en las oficinas verdes de la Carter no te expongas a las sanciones que van desde inmovilización hasta destrucción total de la maquinaria Carter en junio 15 minutos y un churro que se roba todas las miradas en portada William Levy su paso por Colombia su personaje en café y mucho más revista 15 minutos detrás de los famosos delante de tus ojos educación para todos con el programa Risaralda Profesional la gobernación del departamento está transformando vidas hoy son 1638 los jóvenes que estudian becados carreras técnicas tecnológicas y profesionales en alianza con 10 universidades de la región gobernación de Risaralda sentimiento de todos con el nuevo claro box tv tienes todo el entretenimiento en un solo lugar porque con el asistente de voz en tu control remoto puedes buscar series, música y mucho más desde tu televisor atrévete a probar claro box tv director del instituto de movilidad de Pereira de nuevo el teléfono para que se comuniquen 342 1050 los oyentes se pueden comunicar 342 1050 doctor Sergio ya se dio inicio a la etapa sancionatoria de la medida de pico y placa la restricción y bueno recordar a los conductores que se debe hacer y hay que acatar la medida en su nuevo horario bueno ya se inició la etapa sancionatoria el instituto de movilidad con el gobierno de la ciudad pues con el instituto de movilidad diseñó pico y placa en la ciudad de Pereira va de 7 de la mañana a 7 de la noche anteriormente recuerden que teníamos unas franjas divididas y lo más importante es que cambia de horario cambio de horario no solamente por temas de movilidad sino temas de calidad del medio ambiente el cuadrante o el polígono que estaba inicialmente como pico y placa se conserva que va desde la carrera primera inclusive hasta la carrera 12 pero es importante aclarar que el corredor vial denominado San Jerónimo que es la carrera 2 entre calles 16 y 26 queda excluido de la medida de pico y placa para que la gente que venga de dos quebradas se pueda incorporar fácilmente sin ningún inconveniente a la avenida 30 de agosto y también tenemos desde la carrera 11 hasta la carrera 45 inclusive del sector de Turín ese es el polígono que tendría la medida resistiva de pico y placa Doctor Sergio se nos quedó una pregunta una respuesta también pendiente mejor sobre el oyente que preguntaba precisamente sobre los comparendos para ciclistas Ah bueno yo les contesté al oyente que nosotros dentro del plan que diseñamos ya para el tema de ciclistas y motociclistas una vez se normalice el tema de y todo lo que tenga que ver con la regulación de las intersecciones temafóricas que fueron vandalizadas vamos a iniciar ya con la etapa sancionatoria porque los primeros 15 días de julio va a haber mucha, mucha, mucha pedagogía por parte del grupo ocasión vial dirigido a los ciclistas para poder nosotros iniciar después con la etapa sancionatoria un poco de zanahoria un poco de garrote después del 15 de julio para aquellos conductores que hicisten en infligir la norma especialmente va dirigido al tema de motociclistas y al tema de usuarios de bicicletas doctor Otrejos con el saludo cordial se me ocurre cuando por ejemplo yo estoy en un semáforo y hago un video de una moto o un vehículo que se pase el semáforo en rojo o se toma una foto o un video de que van transitando por el solo bus por ejemplo que comete una infracción eso sirve como prueba para sanción o no no señor el código nacional de tránsito solo admite dos digamos dos tipos de sanciones la primera que sea observada única y exclusivamente por el agente de tránsito y la segunda que sea verificada que sea observada por el tema de lo que denominan fotomultas esas son las dos únicas sanciones que podríamos interponer entonces mucha gente nos manda el video nos manda la foto lo que nosotros si hacemos cuando vemos que es flota occidental que es una empresa de taxis disculpe la cuña que pena cuando una empresa de transporte público ambulancias cualquiera de estos que invaden el carril el doctor Darío Cardona inmediatamente dirigió un oficio a dichas empresas y esta es la única forma que nosotros tenemos digamos para que las empresas si lo puedan sancionar internamente porque si el agente de tránsito reitero o la fotomulta no detecta la infracción no puede ser sancionado por ninguna autoridad de tránsito con un video de algún particular los videos obran solamente para el debido proceso para las investigaciones cuando hay accidentes de tránsito Doctor Trejos el tema del parrillero hombre traigo a colación lo sucedido en pleno centro en la 16 entre séptima y sexta y séptima y veo muchos parrilleros hombres en la sur en la 30 de agosto en el centro de la ciudad inclusive se ha perdido el control con relación a este a este decreto que prohíbe el tránsito de parrillero hombre tránsito si sanciona si está parando a los parrilleros o como se dice en la calle que los guardas de tránsito le tienen miedo porque regularmente son sicarios los que viajan como como parrillero hombre bueno aquí la realidad es que el fenómeno sigue presentando uno dos hay unos pocos de hay unos pocos servicios de parrillero hombre son no son pues la inmensa mayoría de los los conductores que vemos ahí tres es una medida que controlamos conjuntamente conjuntamente con la policía nacional por ser un tema de orden público y debo reconocer que también con este tema de las manifestaciones de los hechos vandálicos que se han cometido en la ciudad de Pereira pues el tema de control dual entre la policía nacional y el sistema de movilidad pues apenas se vino a reactivar esta semana esta semana se vino a reactivar tenemos un grupo especial que lo conforma policía nacional también con agentes de tránsito para contraer este tipo de situaciones ya iniciamos el control porque no es miedo muchas veces han sido amenazados y pues nosotros debemos primero garantizar la seguridad de los agentes de tránsito entonces por eso ya se inició desde el lunes anterior el grupo que tiene policía nacional y agentes de tránsito patrullando conjuntamente para contraer este tipo de medidas también ya se van a iniciar nuevamente los puestos de control conjuntos al interior de la ciudad y en las afueras de la ciudad para controlar este tipo de medidas porque pues hemos visto imágenes y hemos sido conocedores de situaciones que al parecer el principal indicador es que el tema de parrillero hombre está disparado y algunos relacionan este tipo de situaciones con dicha medida vamos a tener próximamente un consejo de seguridad donde dicha medida va a ser evaluada o reevaluada para interés de todos los peregranos hablemos un poco de la campaña yo me muevo legal para incentivar el uso del transporte legal y combatir la informalidad en qué consiste esta campaña bueno aquí hay una realidad que es el aumento de la informalidad el aumento de la legalidad no solamente en Pereira en todo el país el tema de plataformas tecnológicas para transporte pues entró muy fuerte en la ciudad y entró muy fuerte en Colombia es un tema que no ha sido regulado por el gobierno nacional es un tema que no le corresponde al gobierno local regular el uso de las plataformas es un tema ya de los padres de la patria el Congreso de la República el ministro de la superintendencia sin embargo la superintendencia le hace exigencias a la primera autoridad el alcalde me hace exigencia a mí como primera autoridad de tránsito para que regulemos el transporte informal y yo pienso que mucha gente desconoce que esto puede traer consecuencias el conductor es sancionado con la movilización y las sanciones honorosas que hay ahí pero lo más importante es que nosotros tenemos que utilizar el transporte legal primero porque es el que paga los impuestos segundo están al día en sus revisiones tecnomecánicas tercero pagan su SOA cuarto conocemos al taxista quinto si hay alguna digamos una falta de alguno de los amigos de la mancha amarilla tenemos conocimiento que ellos en el interior de la necesidad lo sancionan entonces hemos tenido accidentes de tránsito afortunadamente donde hemos lucrado transporte informal o ilegal y dichos conductores no tienen la tecnomecánica no tienen el SOA o no tienen licencia entonces por eso le estamos haciendo un llamado a la gente a que no apoye la legalidad que apoye la legalidad el transporte colectivo el transporte masivo el tipo taxi que es el que reitero paga impuestos y cumple con toda la noactividad para que sea utilizado por eso también desde el grupo de vocación de la oficina comunicación de la alcaldía de Pereira estamos pidiendo el favor a la gente y su colaboración todos nos quejamos de la corrupción todos nos quejamos de que la ilegalidad se tomó el país pero utilicemos lo que está legalmente constituido mucha gente dice que es que estoy trabajando que estoy trabajando sí nosotros también somos conscientes de eso pero si el gobierno nacional hace exigencias de que el transporte ilegal e informal hay que combatirlo nosotros como primera autoridad no podemos hacernos la vista gorda porque pues obviamente también nos vemos a sanciones por omisión de nuestro deber entonces le pedimos el favor a todos los ciudadanos y que utilicemos el transporte público el transporte legal el transporte que cumple con las normas de bioseguridad el transporte que paga impuestos el transporte que paga su SOA su tecnomecánica y eso también nos ayuda a disminuir en caso de accidente cualquier tipo de consecuencias o riesgos que podamos tener se ven todavía muchos semáforos inservibles porque fueron vandalizados desde días anteriores y todavía continúan siendo vandalizados ustedes cómo avanzan en la reparación de esta red semafórica cuáles son las intercepciones que en este momento ya están reparadas y en cómo se está trabajando para restablecer normalmente toda esa red bueno han sido vandalizados fueron vandalizados 93 semáforos intercepciones muy importantes como la del crucero en la independencia hoy pasó muy temprano infortunadamente derribaron uno de los postes con otros semáforos los que iban a entrar en funcionamiento próximamente pues se sigue presentando actos vandálicos no solamente contra los semáforos en el contrabañero de tránsito y también pues contar los periodos que ya se inició de la semana pasada la intervención de las intervenciones hemafóricas la primera fue en la avenida 30 agosto con 24 que era el sitio de más accidentalidad y sinestabilidad que me estaba presentando ya está en funcionamiento esta semana ya vimos que están interviniendo todo el coro de la calle 21 y posteriormente terminamos el coro de la calle 21 y vamos a pasar al sector de la intervención hemafórica de San Nicolás la distrito está trabajando paralelamente y la 18 con novena las intersecciones semafóricas del crucero tomamos la decisión esta mañana con el subdirector de movilidad de esperar qué pasa en temas de materia de orden público porque pues tumbaron los postes tumbaron un semáforo y pues no podemos seguir arriesgando el patrimonio público y la intersección semafórica de Nogal en la avenida de la independencia a salir a Avenidas Américas pues allí hubo un daño más delicado que fue que nos tumbaron el controlador que es el cerebro de la intervención allí lo vamos a demorar un poquitito más porque hay que hacer obra civil y también entró en funcionamiento no solamente en la 30 de agosto como 24 sino que la mencionaba anteriormente sino unos semáforos peatonales en el sector que habían sido vandalizados ya están en funcionamiento desde el día de ayer y también los vandalizados los que habían sido vandalizados a la altura del centro comercial Arboleda también ya fueron cambiados y están en funcionamiento los semáforos peatonales doctor Sergio el grupo de educación vial ya está haciendo de forma presencial la pedagogía en diferentes instituciones educativas de la ciudad que otras campañas se están adelantando en el momento Sí señor mira afortunadamente pues este grupo ya puede iniciar con las actividades presenciales estamos de manera virtual los hemos visto en la calle hoy lo mencionaba la semana pasada nos dedicamos porque también estuve al tema de los domicilios y bicicletas ya están en el tema de colegios en el tema de universidades en el tema de empresas estamos haciendo ya la presencialidad pero cumpliendo obviamente con todos los protocolos lavado de manos desinfección uso de tapabocas de estandar litro social porque si bien estábamos virtualmente entre empresas y los colegios los jardines infantiles que nos estamos dirigiendo a generar a educar a futura generación de conductores si nos pidieron presencialidad por el tema pedagógico sobre todo los colegios y jardines nosotros tenemos un mensaje muy bonito con títeres y esto gusta mucho y no es lo mismo ver el títer a través de una pantalla que ver el títer presencialmente tomamos la decisión con algunas directivas de colegios pues iniciar reitero con todos los protocolos de bioseguridad para cumplir también más en este pico que estamos para minimizar el riesgo de contagio y lo estamos haciendo en espacios amplios espacios abiertos para garantizar la bioseguridad de los niños niñas y adolescentes y también en las empresas no estamos llevando las capacitaciones a grupos numerosos sino grupos que estén dovidamente controlados con un distanciamiento mínimo de dos meses doctor trejos mire es que le voy a leer una frase ahora que una frase ahora que hablábamos del tema del vandalismo en los semáforos una frase que es muy fuerte pero me parece que es válida de la senadora María Fernanda Cabal dice esa frase solo los imbéciles destruyen los bienes de servicio público para exigir un mejor país qué le dice esa frase mire yo hablo con el doctor Germán no es cierto si señor mire te cuento que uno puede estar o estar con algunos políticos pero mayero totalmente yo le digo por qué cuando físicamente nos sentamos a revisar que ha pasado en la ciudad yo lo voy a contar de manera personal uno se deprime doctor Germán uno se deprime uno se deprime y no qué vamos a hacer qué vamos a hacer qué vamos a hacer y en una reunión del comité directivo y el comité de movilidad decían Dios mío y lo digo yo textualmente Dios mío Dios quiera Dios quiera que un familiar de estos sinvergüenza no vaya a fallecer por culpa de un semáforo porque a qué estúpido se le ocurre arribar un semáforo donde el día de mañana su mujer su hija su esposa un familiar un amigo un conocido puede fallecer y así no sea conocido un peregrano hemos tenido accidentes gravísimos allí pues totalmente de acuerdo cómo dañan lo público por Dios cómo exponen la vida de los demás ciudadanos cómo exponen la vida de la tercera que tienen que esperar que cambie un semáforo para poder cruzar cómo exponen la vida de los niños solamente como dice la senadora un vez el daño a lo público entonces la gente y lo más triste doctor Germán evidenciamos que la gente los vándalos celebraban cuando cuando arribaban un semáforo celebraban aplaudían y gritaban y ahora que estamos haciendo el trabajo de reposición pasan y gritan eso dejen los nuevos que nos vamos a volver a congar pero yo no puedo seguir exponiendo la vida de los peregranos entonces si nos toman pues habrá cordial a colocar con el sacrificio presupuestal que tendremos que hacer y aplazando sueños como la la ola verde y el centro de control porque eso nos vale cerca de 500 millones de pesos y nos toca aplazar sueños unos meses para poder que estas interacciones entren a funcionar y garantizemos la seguridad y la movilidad de los diferentes actores de año doctor Trejos pero bueno aquí vuelve la ambivalencia el hecho de que entonces vamos a estar en este estriculo vicioso destruyen ustedes los reponen destruyen ustedes los reponen y entonces hasta cuando vamos a estar en esto no es mejor esperar a que se solucione esto a ver en que va a parar este tema del paro que se defina entre el gobierno y ahora los jóvenes o no sabemos con quienes va a negociar el gobierno porque allí se va repito a estar en este círculo vicioso permanentemente pero también Fermín yo creo mayor control entonces vigilancia en esos sitios porque es que los semáforos es verdad lo que usted dice pero también hacen falta para salvar vidas y si seguimos en eso entonces tener más control más vigilancia para que eso no suceda no vigilancia no porque no se puede tener vigilancia para que no destruyan las señales de tránsito porque usted sabe que es cuando terminan las marchas que ellos salen los ahí voy yo pero ahora ya no hay marchas cuando terminan las marchas entran los no ya no hay marchas es que ya llevamos un mes en marcha entonces porque no pero no pero no las del paro nacional ya se las están inventando ayer hubo marchas en todo el país celebrando los dos meses del paro termina el vandalismo entonces si ya sabemos que termina el vandalismo porque no puede haber vigilancia ahí si ya se sabe lo que van a hacer pero entonces tendría que poner Álvaro tendría que estar el ESMAD en todos cuántos semáforos hay en la ciudad entonces en todos los semáforos tendría que estar eso es imposible eso es imposible cuántos muy difícil dos mil dos mil y han dañado noventa y tres pero las marchas y los vándalos van casi siempre por los mismos sitios pues dos mil entre personales y vehiculares y los sonoros van casi siempre por los mismos sitios las marchas los vándalos están en los mismos sitios y nos dañan siempre los mismos por eso entonces se puede vigilar es más sencillo entonces mire doctor Fermín yo le decía yo inclusive comenzamos el tema con la primera autoridad del alcalde y con el equipo de nosotros decían Dios mío Dios me lo que era un accidente ahí nos va a doler más que el semáforo entonces lo que estamos haciendo digamos es instalarlos paulatinamente regulando también pero obviamente pues vamos a tener una conversación con la policía porque pues es una exigencia además de la aseguradora ¿no es cierto? que haya un acto de prevención porque sabemos que después de la marcha de cada uno de los vándalos hay que custodiar lo público yo no sé si con los escuderos con quien se debe controlar ese tema pero si preferimos salvar las vidas sobre todo en esas intersecciones también una autoridad que tenemos que hacer conjuntamente con la policía nacional y que hoy en reunión con el coronel Villanizar a las 4 y 30 le pediré el favor de que prestemos especial atención a estos semáforos además del apoyo de la secretaria de gobierno el doctoral para el secretario cuando hemos tenido inconvenientes así es importante porque ellos han ayudado con el tema de la reacción y hemos evitado que muchas veces dan las intersecciones inclusive la misma gente hemos encontrado entre los mismos manifestantes que han dicho venga los semáforos no los semáforos no están porque están haciendo vandalismo y eso de una u otra manera nos ayuda bueno doctor Sergio le voy a hacer una pregunta de un oyente y un comentario que mandó un oyente también antes de terminar porque ya el tiempo se nos está agotando uno dice buenos días para el secretario de movilidad quisiera saber qué tipo de controles pueden realizar como autoridad de tránsito ya que en Villa Navarra y la gran mayoría de barrios de Cuba los carros los parquean al lado y lado de las vías y no permiten la movilización ni siquiera del carro de la basura y más esto no está sucediendo solo allá está sucediendo también en el sector de decorales en el sector de gama está sucediendo en muchas partes donde no respetan y están ubicándose al lado y lado de la vía y qué problema para pasar un vehículo por ahí otro un comentario que nos envía un oyente dice en días anteriores cometí una infracción de la cual fui responsable me abordó el agente AT149 y 265 las cuales me realizaron el comparendo y tenían toda la razón porque fue mi culpa dice el oyente pero de manera arbitraria me sentí ultrajado y humillado por estas funcionarias que fueron groseras y por tener uniformes se creen más que los demás lo cual creo no debería ser de esa manera deben de respetar y saber que son funcionarios públicos se debe respetar para que la respeten dice este oyente doctor bueno la primera mire el tema de los controles de Cuba y yo quiero siempre he dicho esto es imposible eso en ninguna ciudad del mundo lo hace y a no ser que sea con fotomultas tener un agente de tránsito en cada cuadra de los barrios eso es imposible aquí es un ejercicio de cultura ciudadana y yo reconozco que nosotros los tres golpes de pecho nos ha faltado control y más en los dos últimos meses porque no hemos tenido control por parte de la autoridad de tránsito el recorrido que llamamos nosotros recorrido Cuba que están asignados a esa gente permanentemente pues tocó reducirlo a tres porque hay tres haciendo regulación en el mismo sector de Cuba o en otros sectores yo aspiro que de esto eso se pueda normalizar a partir del 15 de julio cuando ya la red se mejor y que esté en funcionamiento y también a la gente que la línea 127 nos denuncie unas llamadas en la 127 nosotros mandamos el recorrido Cuba a veces la red es inmediata a veces nos tardamos un poquitico por el tema que ya acabo de explicar a través del 127 pueden pedir los controles que nosotros con todo el gusto lo hacemos y a través del yo quiero dar un correo para la gente que tenga las quejas contáctenos arroba tránsito pereira punto go punto co contáctenos pereira tránsito pereira arroba punto go punto co allí nos pueden hacer los requerimientos que quieran anónimamente o públicamente como quieran se puede identificar para nosotros llevar el control de esas quejas y poder reaccionar cuando haya de pronto problemas de movilidad entonces los controles de Cuba en 15 días van a quedar totalmente restablecidos posible le pedimos el favor a la gente que nos informe a través del 927 y el correo que acabo de dar y yo invito al usuario que fue ultrajado por la gente del tránsito que conozca la queja disciplinaria mire por primera vez en la historia del instituto de movilidad estamos actuando estamos sancionando estamos sosteniendo estamos y discúpenme el término sacando gente del instituto que comete todo este tipo de actos nosotros somos los llamados a respetar al usuario y así como pedimos que nos respeten ellos tienen que respetar también a los diferentes actores diarios entonces los invito para que se acerquen en la oficina de control disciplinaria en el instituto de movilidad o a través del correo contactenos arroba tránsitoopereira punto go punto co también radice la queja formalmente y nosotros podamos iniciar el proceso disciplinar doctor Trejos siempre que voy por la cuarta con 14 y detengo mi carro me hago la misma pregunta ¿cuál es el objeto de ese semáforo ahí en la en la 14 con cuarta cuando cuando de vez en cuando va sube un peatón de la tercera para cruzar hacia hacia la cuarta yo creo que ese semáforo ahí es inoficioso bueno yo quiero contar esta buena noticia ya el día de mañana miércoles mañana miércoles el nuevo empieza el nuevo contratista de señalación y demarcación y vamos a revisar algunas intercisiones semafóricas esta queja que no solamente es un día reiterativa sino también los usuarios pues ya está ahí al pendiente sino que el contrato pues por cuestiones de orden público hubo que suspenderlo pero ya el día de mañana arrancan recorrido en el sector sur y vamos a tener esta intersección de la movilidad y la seguridad que así le vamos a tomar ahí tenemos un oyente en línea 342 1050 con una pregunta buenos días muy buenos días alvarito hola Rubén Darío del sector de la Sultana el doctor Trejo es muy puntual las preguntitas es que yo laboro en Pereira y nueve con cuartos cada que voy a abordar un casi como lo dice el doctor Germán el doctor Trejo la mancha amarilla siempre y todavía en los años que han pasado el doctor Germán Aguirre yo lo denuncié aquí en esta ministra hace cuatro años en el 2017 que todavía algunos casi la mayoría preguntan para dónde va así para el municipio que ya están reportados que van a almorzar quien controla eso el doctor Trejo y lo otro es que usted puede como me causa curiosidad lo que dice el doctor Germán Aguirre que parece en toda la séptima hora que hubo las protestas tuve que desenpolvar la bicicleta y toda la séptima está ocupada toda la séptima está ocupada por carros de carga descarga y motos y siempre violan todo lo que es la teatonal de la bicicleta doctor Germán Aguirre de otros pregos doctor Germán el señor Rubén Darío creo que me preguntó por el servicio público de taxis que no le toqué bien preguntó sí que porque todavía hay taxistas no son todos pero hay algunos que le preguntan ¿dónde van? ¿qué pasa con los taxistas don Rubén? don Rubén nosotros Instituto de Movilidad somos la autoridad en materia de tránsito ¿no es cierto? pero en materia de transporte público es el área metropolitana ellos también a través de la página de ellos tienen está habilitado un cajoncito y las quejas directamente contra los taxistas se hace a través del área metropolitana sin embargo nosotros cuando recibimos las quejas acá directamente la tramitamos con el área metropolitana que es la autoridad sancionatoria en materia de transporte público o sea don Rubén que sí le sugiero elevar la queja directamente a la área metropolitana para que sean ellos quienes tomen control sobre el asunto de las infacciones no de los malos comportamientos que pueda tener cualquier transportador ya que ellos son la máxima autoridad en materia de transporte y lo que le dije ahora al señor Rubén estamos teniendo cero tomas de control porque tenemos más de 20 agentes de tránsito controlando las intersecciones semafóricas pero volvemos a un ejercicio de autoridad a partir del 15 de junio cuando las intersecciones semafóricas entran en funcionamiento y esperamos ver el cambio con este tipo de operativos que vamos a llevar a cabo y esos puestos de control Un oyente por acá rapidito y nos disculpa doctor Sergio que le robamos unos minuticos más porque sabemos de su agenda también sino que había muchos temas esta pregunta ya más o menos la tocamos ahora pero el oyente quiere saber si es prudente la gran inversión en la restitución de la semaforización señalización cuando está el factor de riesgo que los vándalos vuelven a destruir bueno aquí tenemos aquí tenemos digamos una colisión de derechos fundamentales el derecho a la movilidad el derecho a la seguridad también el riesgo que tenemos en cuanto a las situaciones de orden público pero yo me pregunto el día que haya un accidente ahí Dios no lo quiera con víctimas fatales que nos van a cuestionar yo sí he sostenido el derecho a mi equipo directivo ¿yo qué prefiero? prefiero que hagamos una inversión esta a no tener que el día de mañana enfrentar demandas con una reparación directa por la pérdida de vidas por falta de señalización en los semáforos por eso también les dije hace un ratito hoy a las cortes 30 tendré reunión con el coronel de la policía vamos a conversar sobre el tema de seguridad que se deben brindar a estas intersecciones semáforicas que van a ser colocadas nuevamente y hay otras donde hay alteraciones de orden público que se viven a diario como en el sector de la independencia en el sector del crucero que definitivamente nosotros por seguridad y por también por minimizar el riesgo financiero de la entidad pues no vamos a colocar hasta que se nos normalicen y el gobierno de la ciudad llegue a algún acuerdo con aquellas personas o la policía directamente los disuada para que no se presente más en ese tipo de situaciones bueno se me llenó esto de preguntas pero ya no tenemos más tiempo nos disculpan nuestros oyentes también en comentarios dicen vaya dígale pues a un policía que lo está haciendo mal a ver en qué se mete en materia de movilidad tenemos un caos impresionante en Pereira eso es falta de cultura ciudadana todo el mundo transgrede las normas yo pienso que se debería implementar campañas educativas bueno muchos comentarios muchas preguntas doctor Sergio Alexander Trejos García director del instituto de movilidad de Pereira mil gracias por habernos dedicado este tiempo en esta mañana no a ustedes es con mucho gusto los agradecimientos son para ustedes para los seguidores para los televidentes recuerde que el instituto de movilidad está cambiando que estamos para servir cualquier situación se tiene directamente en la dirección a través de los correos electrónicos de nuestra página y en el 127 Dios los bendiga a todos y en el 127